Verde Soto recibe el señor Carlos Miranda Torres, director de la Casa Montalvo. Este acuerdo legislativo se entrega en esta jornada por los 30 años de existencia de la Casa Montalvo. La asambleísta Rosa Verde Soto sostuvo que se hace entrega precisamente de este acuerdo a propósito de la visita itinerante que realiza hoy la Casa Montalvo a la ciudad capital. Se encuentra precisamente esta exposición en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Dijo que la Casa Montalvo nació con el objetivo de promover el estudio y la difusión de la obra intelectual y el pensamiento nacional e internacional de Juan Montalvo. Las autoridades se ubican en la parte principal del Salón del Pleno Nela Martínez, en donde ya se ha hecho la entrega de este acuerdo legislativo al director de la Casa Montalvo.